Y no te gusta la manera en que le doy órdenes allá a alguien. Te puedes largar a la calle en este momento. Es que no nos gusta la manera en cómo le hablo. Y tampoco en cómo nos tratan las modelos. Yo estoy aquí en nombre de todas las modelos para decirle que no nos parece que nos trate a gritos. La señora Luciana siempre ha sido muy exigente y muy estricta. Pero usted se pasa de la roya. Gisela, ¿querías tan amable de dejarme solas con Tamara? Yo iré más tarde con todas ustedes a platicar. Claro que sí, Cristina. Con su permiso. Te prohíbo que trates así a las modelos. Vaya. Ya llegó la defensora de los pobres desvalidos. Como si no supiéramos que en realidad lo único que eres es una araña trepadora a la que lo único que le interesa es el dinero. ¿Me dices eso porque trato de superarme y salir adelante? Pero al menos nunca he tratado de matar a nadie como tú. ¡Este mentirosa, maldita, ropa de amigos! Déjame esto en paz. Nunca me ibas a tocarla, ¿moviste? ¡Nunca! Solo eso me faltaba que te pusieras de puerta de Cristina. No voy a soportar tus altanerías ni tus injusticias, Tamara. Pero es que tú no sabes la actitud que ha tomado últimamente Cristina. Da órdenes aquí como si fuera la dueña absoluta del todo. Aquí vengo a trabajar solamente. Cristina tiene razón. Aquí se viene a trabajar, no a causar problemas. Muy bien. Tú hablas como si Cristina fuera tu perfecta sucesora. Pues quédate con ella. Gracias por defenderme, señora. Eso demuestra que por lo menos usted ya reconoció que no estoy aquí solo porque Vivian me dio la oportunidad. Desde hace mucho me he estado preparando. Y si bien tengo que agradecer la oportunidad, también es cierto que me he esforzado mucho para salir adelante con la enorme responsabilidad que me asignaron. No soy la misma Cristina que un día vino a pedirle una oportunidad como modelo. Con una tarjeta de su marido en la mano. Aquella muchacha a la que humilló, a la que hizo llorar. No le estoy diciendo que me voy a vengar por los maltratos que recibí. Simplemente no estoy dispuesta a dejarme de nadie. Ni siquiera de usted. Nunca me duda que es otra. Nunca pensé que la llegaría a escuchar hablar así, y menos a ti. Ay, Miriam. No puedo. No puedo más. Luciana, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué tienes? No.